¿Qué tal amigos? Este es Joko para Brie Larson Worldwide, pues un saludo, me había ausentado de aquí porque pues estoy organizando varias cosas, pero aquí estamos de regreso y bueno pues con la novedad de que tenemos la descripción para The Marvels, revelando parte de lo que ya conocíamos y también algunas posibilidades interesantes veamos lo que dice el guión, dice Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, ha reclamado su identidad de los Tyrannicos Kree y se ha vengado de la inteligencia suprema pero las consecuencias no deseadas hacen que Carol asuma con la carga de un universo desestabilizado cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se enredan con los de la superfan de Jersey City Kamala Khan, también conocida como Miss Marvel, y la sobrina separada de Carol, la Capitana Monica Rambeau juntas, este trío improbable debe unirse y aprender a trabajar en conjunto para salvar el universo como The Marvels hubo a quienes les sorprendió un poco la premisa cósmica que tiene The Marvels, creo que esperaban una película pequeña de alguna manera nosotros siempre supimos que The Marvels iba a ser una película grande, por algo se filmó en el mismo estudio que se filmó Star Wars porque se requerían muchos escenarios, muchos CGI y es muy grande la dimensión ahora bien, podemos hacer algunas especulaciones sobre lo que viene tengan en cuenta que podríamos hacer spoilers para The Marvels, así que si sigues con nosotros, por favor tenlo en cuenta de la sinopsis podemos imaginar que la película iniciará con Carol Danvers en Hala probablemente aniquilando a la suprema inteligencia se ha rumorado que Darth Ben, el personaje de Sawyer Austin, será el villano o la villana de la historia y líder de los Kree, ella tiene un brazalete similar al de Kamala Khan y necesita el otro para alimentar algún tipo de arma Darth Ben ha sido testigo de cómo Carol Danvers mata a la inteligencia suprema los Kree aparentemente se refieren a Capitana Marvel como la aniquiladora será este agujero de gusano anómalo la emergencia de la escena post créditos de Shang-Chi en fin, se dice que esta máquina de Darth Ben crearía una incursión que podría llevarnos como consecuencia a Secret Wars hay más cosas que comentar, pero eso nos pondría en el terreno de los heavy spoilers que queremos evitar aquí la pregunta que queda es, ¿cómo se relaciona The Marvels con dos proyectos paralelos que se filmaron al mismo tiempo y en el mismo lugar a saber Quantum Mania y Secret Invasion? eso es todavía una gana incógnita entonces, eso es lo que quería platicar con ustedes por lo pronto por favor, en los comentarios déjame saber de qué temas quieren que les hable en mis próximos videos quieren que hable de Capitana Marvel, quieren que hable de Brie Larson y de qué particulares quieren que me siga burlando de los haters porque hay gente que me ha escrito para decirme oye, ¿cuándo sacas un video burlándote de los haters? qué material vaya que tenemos entonces, pero bueno, esto sería todo por hoy este fue Joe Cool para Brie Larson Worldwide y sigan amando Brie ¡Gracias a todos los que se lesdera a la hora de hacer esto! ¡Gracias a todos los que se lesa a la hora de hacer esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos los vídeos! ¡Gracias a todos los primeros videos